Hola creadoras y creadores, el día de hoy te explico cómo hacer el molde o patrón de una camiseta oversize para mujer. Para iniciar necesitamos nuestro papel y vamos a colocar un punto. De este punto hacia abajo vamos a medir 77 centímetros y luego 28 en la parte de arriba y 28 en la parte de abajo. Es decir que para iniciar a trabajar en nuestro molde o patrón lo que necesitamos es un rectángulo que mida 77 por 28. Cuando tengas esta medida cierras el rectángulo. Desde esta parte que es nuestro punto inicial vamos a empezar a tomar las siguientes medidas. Primero desde este punto hacia abajo vamos a medir 4 centímetros. Acá estoy iniciando con la parte de la espalda o posterior del molde. Acá colocamos un punto. Volvemos a la parte inicial y desde este punto hacia abajo medimos 27 centímetros y colocamos o medimos otro punto. Este punto de los 27 centímetros lo vamos a escuadrar o lo llevamos hasta el otro lado del rectángulo. Y colocamos esta línea y colocamos esta línea. Desde la parte de arriba nuevamente hacia abajo, recuerda que es desde el punto inicial, medimos 49 centímetros, colocamos un punto y también lo vamos a descuadrar hasta la otra parte del rectángulo. Tenemos entonces una línea, segunda línea y un punto. Vamos a tomar las medidas de este punto hacia la derecha. Desde este punto hacia acá vamos a marcar 9 centímetros y medio, colocamos un punto, colocamos un punto. Traemos la regla y vamos a unir estos dos puntos. Colocamos la regla de esta manera para formar el escote de la parte de atrás. Desde esta parte y desde esta parte vamos a medir hacia adentro 3 centímetros y medio, desde este punto también hacia adentro 3 centímetros y medio y estos dos puntos los vamos a unir con una línea recta. Desde este punto hacia abajo, medimos 4 centímetros y medio, colocamos un punto y unimos este punto con este, con una recta para formar el hombro de la espalda. Vamos a buscar la mitad de esta línea, medimos de este punto a este, en la mitad aproximadamente colocamos un punto y hacia adentro medimos un centímetro. Traemos la regla de esta forma para unir. primero este punto con este, los unimos para ir formando la sisa y luego este punto con este, para terminar de formar la parte de la sisa. acá estos dos puntos deben de quedar con poca recta. desde este punto vamos a medir hacia adentro un centímetro y medio, colocamos un punto y unimos con recta. este punto y este punto, estos dos de acá. y luego este punto lo unimos con este. vamos a trazar nuestro molde y sale el escote, el hombro, la sisa, el costado, la parte inferior y el centro y puedes borrar la parte externa. así es como debe de quedar el molde o patrón con las líneas que vamos a trabajar. en esta parte vamos a marcar la indicación de doblez de tela. este molde o patrón es la parte de la espalda y lo vamos a cortar una vez en tela. este molde ya trae las costuras. para hacer la parte delantera vamos a volver a hacer este molde o patrón o lo vamos a calcar. para hacer la parte delantera lo único que necesitamos es de este punto que es el escote, medimos hacia abajo 5 centímetros y colocamos un punto. traemos la regla y vamos a unir este punto con este para formar el escote de la parte delantera. esta parte de arriba ya no hace parte del molde y así queda el molde o patrón de la camiseta Oversight en la parte delantera. también vas a marcar la indicación de doblez de tela, la línea de aplomo y esta es la parte delantera donde la vamos a cortar una vez también en tela. recuerda que estos moldes ya tienen costura. vamos a hacer la parte de la manga. para hacer la manga vamos a hacer un rectángulo, este rectángulo debe de medir 24 centímetros de ancho. marcamos acá el punto y de largo debe de medir 23 centímetros. colocamos un punto y cerramos el rectángulo para trabajar. desde este punto hacia abajo medimos 10 centímetros, colocamos un punto y lo vamos a escuadrar por el rectángulo hasta la otra línea. desde este punto hacia adentro vamos a medir 5 centímetros y luego desde este punto hacia adentro otros 5 centímetros y estos dos puntos los vamos a unir con una línea en forma diagonal. vamos a traer nuestra regla en la cajita de descripción, te dejo el tutorial para que aprendas a marcar las mangas y vamos a ubicarla para marcar este punto hasta la línea. esta línea nos indica que la curva llega hasta ahí, entonces esta curva me quedo marcada de esta manera. la vas a dejar hasta la línea que hicimos o que marcamos. traemos la regla y vamos a unir este punto hasta la línea y completamos esta parte con una recta. así nos queda la copa de la manga. ahora desde este punto vamos a medir hacia adentro 6 centímetros, colocamos un punto y estos dos los unimos con una línea diagonal. terminamos de marcar, esta parte es la que va pegada en la sisa, este es el costado y acá es la parte del dobladillo o del ruedo. esta manga viene doble y vamos a cortarla o necesitamos dos veces, entonces cortamos dos veces en tela. de esta manera tenemos todas las piezas de nuestra camiseta oversize. espero que este tutorial te haya gustado y te invito a seguirme en mis otras redes sociales. para seguirme en mis otras redes sociales y para塗gar escuchamos una exposición que jaguente aFT, estamosạnh a los ingresos que están enseñando a todas las piezas de nuestra camiseta. Besides, vamos a ponerse de las piezas más pequeña en las playas y claras. YouTubers typically circulate el trabajo cerca y también una de las piezas más pequeña en vueltas. peaches米avosτ